Empezó estudiando en el Colegio Arenas Internacional. El Lanzarote, ha realizado campañas de publicidad de Yast Cavalli, Calvin Claines, Versace, Jean-Paul Gaultier, Giorgio Armani, Karl Lagerfeld, Zara, H. y M. O. Gess. El Lanzarote, destacan sus numerosas colaboraciones con Tom Ford, convirtiéndose en el muso del diseñador americano por nueve temporadas consecutivas. En la página web Models, Com llegó a alcanzar el puesto número 6 en los Top 50 modelos masculinos, y actualmente ocupa el puesto número 7 en la lista Los Chicos del Dinero Top 25. Delante de su compatriota Andrés Belencoso, Almohadilla 29, en junio de 2009, Forbes clasificó a John Cortajarena en el N8 entre los Top 10 modelos masculinos con más éxito del mundo. El 15 de diciembre de 2014, fue galardonado ilustre de Bilbao en una emotiva gala en el consistorio de la Villa.